Pues empezamos, RM de segundo, ¿ya? Vamos a empezar RM de segundo. Les voy a mandar el enlace para que puedan rápidamente ingresar. Zoom, RM de segundo. La fotito. Algunos necesitan la fotito. ¿Qué pasa? Muy bien, ahí está. Hay cuatro personas en sala de espera. Tacanga, muy bien, Tacanga. Coelho, muy bien, Coelho. Montenegro, muy bien, Montenegro. Tacanga, Coelho, Montenegro. Qué bueno. Morales, Morales, ¿quién será? Pajares en Morales. Austin González. Austin es albino. Y González, ¿es González? Ya está. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto. Subiate. Subiate. Somos ya seis. Faltan algunos. Tello, Tello. Bienvenido, Tello. Muy bien, bienvenido a cada uno de ustedes. Los felicito. Los felicito. Buenos días. Qué tal, León, mi estimado Tello. Cuidado, te devora, León. Te devora, ten cuidado. Está buenazo, León. Está buenazo. Está muy bien. Se pone el zoom, el zoom fund de pantalla. Ya. Vamos a ver, sí, está buena. A su vez se le va. Vamos, ahí quien saludó por el chat. Tacanga y Reiza. Holly, Holly y Reiza. Presente, Tacanga. Angelí, ya está. Angelí, ya está primaveral, ¿ah? Sí, ya está haciendo un poquito de calor ya. Muy bien, Angelí. Correcto. Ya está cambiando la estación, ¿no? Ya está haciendo un poquito de calor ya. Eso es bueno. Yamira Pojorrey. Bienvenida, Yamira Pojorrey. Pojorrey, Pojorrey, Pojorrey. Presente. Bienvenida. Habrá alguien más, alguien más, alguien más. Bueno, ya podemos ir avanzando, creo. Vamos avanzando a compartir. ¿Y su fondo de pantalla? Mi fondo de pantalla. No tengo fondo de pantalla, yo. A ver, lo jalamos por acá. Estamos en la primavera. Mayuri, bienvenido Mayuri. ¿Dónde está Mayuri? Mayuri, 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 Mayuri. Acá está, bienvenido Mayuri. Y avanzamos de una vez. Operadores matemáticos. Son recontra, súper fácil. Si A asterisco, no, Michi. A, Michi B, vale 19 A menos 13 B. ¿Cuánto será? Esto vamos a correrlo más para acá. 13 Michi 19. John Salazar. 13 Michi 19. John Salazar, ¿dónde está John Salazar? Salazar, Salazar, Salazar. Ya presente. Acá está. De acá, alguien saludó. Muy bien. ¿Quién está vendiendo? A profesor, ¿se le mandó la respuesta? Sí, ¿quién está vendiendo palta? Dice. Coelho, ¿qué tal oído, Coelho? Muy bien, Coelho. Ahí vamos a ponerlo para que vean. 13 Michi 19. Miguel Llanos. Bienvenido, Miguel Llanos. Bienvenido, Pedrito Salazar, Miguel Llanos y Pedro Salazar. Bienvenidos. Pero Llanos es, no es Miguel. Llanos es, este, Alison, ¿no? ¿Cierto, Alison? Sí. Pedro Salazar. ¿Sí, Alison? Sí. Porque su hermano no está acá. Su hermano está en otro lado. Ya, 13, 19, ¿alguien lo hizo? No, ya la mandé. Ya, uno. ¿Otro más? ¿Habrá alguien más? Profesor, ya le mandé. Ya le mandé. Ya, hay tres, ya. Correcto. Hay tres que están ahí. Muy bien, los felicito. Vamos a esperar un poquito para que otros más tengan nota, ¿ya? Esperamos un poquito. Esperamos unos segunditos. Estamos haciendo la 1, 13, Michi 19. Bien, hay pocos. Romerito. ¿Dónde estás, Romero? Presente, Romero. Bueno, y ahora sí ya miramos la respuesta. Muy bien, Pajares, Pojorrey, Montenegro. Pajares, Pajares, Pajares. Tu primer 20. Pajares, Montenegro. Seguimos subiendo. González, Tello, Tacanga. González. Tello. Tacanga. Muy bien. No hay más. No hay más. Bienvenida a Okawaki. Bienvenida a Okawaki. Vamos a ponerle presente a Okawaki. Siempre tiene problemas con el internet. Se le va. Pero ahí está. Muy bien. Ahí están todos. Felicitaciones. Les felicito a cada uno de ustedes. Ahí están. Muy bien. Ahora vamos a hacer la número 2. Rapidito. Si Michi... A, Michi B es 19A menos 13B. Hay 19, Michi 13. 19, Michi 13. Listo. Empiecen. Respuesta por el chat. Ya está. Muy bien, Tello. El primero. Excelente, Tello. Y hay 5. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay 6. Hay 7. Hay 8, hay 9 y hay 10. Gracias. ¿Alguien me manda un hello para ya abrir? Listo, abrimos. ¿Por qué no abrí? Ya, listo. Azo, Romero. Romero es una bestia, todo ya de frente. Romero, qué genio. Qué genio, Romerito. Muy bien, por poner todo le vamos a poner dos. Pojorrey también, Pojorrey, Pojorrey, dos. González también, González, dos. Pajares, Montenegro. Pajares, 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 Pajares. Montenegro, Montenegro, Montenegro. Tello, Tacanga. Tello, Tacanga. Y ahí nos quedamos. Tello y Tacanga. Listo. Qué bueno. Qué bien que ustedes están así de esa manera avanzando. Camila ha ingresado. Camila, ¿quién es? Camila, ¿cómo se llama? Maciel. ¿Su apellido? ¿Alguien conoce el apellido de Camila? Hola, Camila. Dime cuál es tu apellido. Te estoy esperando. Camila. No te lo puedo poner presente si no pones tu apellido, Camila. Bueno, tengo que avanzar. Cerramos, avanzamos ya porque... Bien. Operadores matemáticos. Operador suma es una cruz. Operador sustracción es una rayita. Operador multiplicación. Creo que acá Camila ya sabe. Ya está diciendo. Rosario, le falta un ejercicio. Sí, pero después... Después, porque si no, de repente nos queda corto el tiempo. Operador multiplicación. Es un por, es un punto. Operador división. Mira la división cuántos operadores tiene. Puede ser así. Puede ser así. Puede ser así. Ah, eso tiene un montón. Ya, para todos los gustos. Operador. Y también yo puedo inventar otros operadores. Operador triangulito. Ya, operador triangulito. Operador circulito con punto. Operador michi. Y el que yo quiera. Operador asterisco. Y puedo inventar todos los operadores que yo desee. Ya, no hay ningún problema. Muy bien. Pero, ¿qué le tengo que dar? Su regla de correspondencia. ¿Y qué es la regla de correspondencia? La indicación de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en esta regla de correspondencia me dice. El primero lo elevas al cubo. Y le agregas el segundo al cuadrado. En esta de acá aplico y me sale 89. El primero al cubo. El segundo al cuadrado. ¿Correcto? Yo puedo dar la indicación que yo quiera. Suma, potencia, multiplicación, raíz, cuadrado. Lo que yo quiera. Ya, lo que yo quiera. Mira. Acá tenemos uno que es muy sencillo. A circulito punto B es igual a 17 veces A menos 19 veces B. Calcular 43, circulito 47. Entonces 17 por 43, el primero, menos 19 por 47. El segundo. 17 por 43, 731. 19 por 47, 893. 731 menos 893, menos 162. Y esa viene a ser la respuesta. Vamos a poner uno fácil para que todos tengan 20. Uno re fácil. Vamos a poner acá. Calcular. Calcular. Uno re, contra, fácil. Cinco. Circulito punto. Tres. Su marca. Listo ya. Todos tienen que sacarse 20. A todos. 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 Trabajando. Gracias. Voy a esperar más para que todos tengan nota. Son 15 alumnos. Voy a esperar 12. Van 7. Van 8. Van 9. Te están demorando. Van 10. Suficiente. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver acá. A ver. Muy bien. Raisa. Romerito. Te equivocaste, Romerito. Raisa. Pojorrey. Raisa, Pojorrey. Camila, no sé quién es. No te puedo dar. Raisa, Pojorrey. Pajares. Muy bien, Raisa. Raisa, Raisa, subí a ti. Pojorrey. Pajares. Muy bien. Tacanga, Tello, Montenegro. ¿Dónde está Tacanga? Tacanga. Tello. Montenegro. González. González. Y estos ya son los anteriores, creo. Esos son los anteriores. González, González, González. Acá está. Listo. Hay dos personas. Camila, tu apellido. ¿Quién eres, Camila? Quiero saber esto. Aukawaki siempre sale. Tatiana Nicacio. Muy bien. Los felicito. Extraordinario. Excelente. Creo que acá Camila va a decir su apellido. Dulce. Ya pues. Dulce. Dulce. Sí, Camila era, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, Dulce. Correcto. Ahora sí te pongo tu punto, ¿ya? Ahí está tu punto, claro. Porque no sabía quién eras. Bien. Seguimos. Continuamos. Proseguimos. Insistimos. Bien. Si A, Michi, B, es igual a A al cubo menos B al cuadrado. Calcula 11, Michi, 37. Será 11 al cubo menos 37 al cuadrado. 11 al cubo, 11 por 11 por 11, 1331. 37 al cuadrado, 37 por 37, 1369. 1331 menos 1369 menos 38. Y esa es la respuesta, menos 38. Excelente. Seguimos. Seguimos por acá. Si A, triangulito B, A, triangulito B, es igual a qué? A dos veces A a la quinta menos tres veces B al cubo. Calcula cuatro, triangulito siete. Dos por cuatro a la quinta menos tres por siete al cubo. Cuatro a la quinta es 1024. El doble, 2048. Siete al cubo, 343. Por tres, 1029. Sí. Profesor, no hayas equivocado. ¿Por qué? Porque usted le salió 1019 y después lo cambió por 1029. ¿En dónde? En la tres. ¿En la tres? ¿En la tres? Acá. Ah, aquí. No, esta es la resta. Esta es su resta. En la respuesta lo cambiaron. En la respuesta lo cambiaron. Aquí vamos a ponerle un palito. Y como Tacanga está muy atenta a la clase. Eso yo también. Pero Tacanga fue primero, Tacanga fue primero. Te ganó por unos segundos. Por unos segunditos te ganó. Muy bien. Es 1019. Claro, restamos y es 1019. Cuando yo escribí, miré el de arriba y no miré el de abajo. Ahí estuvo el error. Ahí fue el absus. Allí. Allí estuvimos. Pero Tacanga siempre. La cuatro. ¿Qué nos dice la cuatro? No se preocupe, profesor. Todos se equivocan. Sí. Yo alguna vez me equivoqué. Es cosa de humanos. Yo creí que me había equivocado. Muy bien. Es cosa de humanos, profesor. Bueno, miren, a cuadrado más 2ab más b cuadrado entre a más b. Pero todo esto de acá es el trinomio cuadrado perfecto. Todo esto es a más b al cuadrado. O sea, no tengo que desarrollar. Y si a más b cuadrado lo divido entre a más b, ¿qué me queda? A más b. ¿Y cuánto sería? 60. ¿Tenía que desarrollar? No. ¿Por qué? Porque yo conozco la propiedad. Y si no conozco, tengo que desarrollar. Pero va a ser más extenso. Más difícil. ¿Ya? ¿Todos conocen el trinomio cuadrado perfecto o alguien no conoce? ¿Sí? Sí conocen. Correcto. El que no conoce, lo hace paso a paso, pues. No hay problema. Se va a demorar más. ¿Ya? Pero va a salir. Pero va a salir. Exacto. Sí. Va a salir. No hay ningún problema. Va a salir. No hay dificultades. Siguiente. La 5. La 5 está facilísimo. ¿Ya? La 5 está. Sino que la 5, lo complicado, es que hay doble operación. ¿Ya? Entonces, mira. A circulito B es 3A menos 2B. Pero te piden 4 circulitos 5 y el resultado, 7 circulitos 9. O sea, primero hacemos 4 circulitos 5. ¿Ya? Y esto me sale 3 por 4 menos 2 por 5. 12 menos 10, 2. Luego hacemos 7 circulitos 9. Esto me sale 7 por 3, 21, menos 18, 3. Y ahora hago 2 con 3, los dos resultados. 2 circulitos 3, 6 menos 6. ¿Tanto para que me salga 0? No puede ser. Demasiado para que me salga 0. Mucho para que me salga 0. Vamos a ver si pueden hacer de a 4. ¿Ya? Ustedes pueden. Ustedes son genios. Pero, profesor, pero ahí nomás pide 4 circulitos puntos 5 y el 7 circulito 9. Claro. Ya está todo, pues. Y hemos hecho todo. ¿Y el 2 circulito 3 de dónde sale? Mira, 4. Buena pregunta. 4 circulito 5 es 2. Esto vale 2. Y el 7 circulito 9 es 3. Ah, ya me di cuenta. Y ahora tengo que hacer el 2 circulito 3. Su resultado, su resultado. Ay, Tacanga se mueve la cabeza. Dice, ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué eso también se hace? Eso lo sabía, eh. Muy bien. Vamos a hacer 3 circulitos 2, paréntesis, circulitos 1. 3, 2, circulitos 1. Son todas las propiedades. ¿Cuál es todo lo que ha hecho? El de acá, pues. 3A con 2B. Este de acá. Este es el que manda. Primero hacen esto. Luego hacen esto. Y el resultado, hacen los dos. ¿Ya? Por parte, por parte. Son 3. Son 3. A ver qué dice acá. No me voy a decir que este día lo sacó. Es un genio. Ojo, mejor lo borro para que no lo vean. Lo borro para que no lo vean. Pero, ¿qué genio es ese alumno? Procesor, me faltó cambiar el otro número. ¿Cuál? 2, 1. 3, 2 y 2, 1. 3, 2 y 2, 1. Luego me va a decir ese alumno qué come, qué toma de desayuno. ¿Qué? Gracias. 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 Uy, hay dos genios, ¿ah? Caramba, qué rápidos. Veremos unos segunditos. Vamos a ver quién está trabajando por acá. González, extraordinario, González. Pojorrey, extraordinario. Austin. Y otros me imagino que estarán avanzando también. Lo soy yo, ya le mandé. Muy bien, muy bien, muy bien. Suficiente. Alguien me manda un hello, un hello, hello. Vamos a ver. Alguien ya me mandó un hello, seguro. ¿Dónde nos quedamos? Camila, ¿ah? En Camila, Camila, Camila. Empezamos, mira. Acá. 3 y 2. 3 por 3, 9. 9 menos 4, 5. Y acá, 2 y 1. 2 por 3, 6. 6 menos 2, 4. Y ahora estos dos. 5 por 3, 15. 15 menos 8, 7. Vamos a ver los genios. Me había quedado en Camila. Camila, 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 7. Ya Camila. Pojorrey. Romero. Camila. 2. Pojorrey. 4. Romerito. 3. Romero, Camila ya está. Tello, Tacanga, Montenegro. Tello, 4. Tacanga, 5. Montenegro, 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 Montenegro. 4. Romero ya lo dio varias veces. González. González, sí, no hay más. Sí, lo demás son otras cosas. González fue el primero que lo sacó rápido. González lo sacó en dos minutos, en dos segundos. González, 4. Muy bien, González. Excelente, González. Maravilloso, González. Continuamos. Borramos acá. Borramos, 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 borramos. Nos vamos al 6. Nos vamos al 6. Me dicen así. Ah, Michi, ven. Ah, Michi, ven. Por favor, en el 6 también se me ha olvidado. ¿Qué me ha olvidado en el 6? Les faltó calcular 5, Michi, 7 y más, que tenían que sumar. Oh, vamos a ver. Ya, muy bien. Eso lo había dejado para ustedes. 3, Michi, 5 más 5, Michi, 7. 3, Michi, 5. 4 por 3 al cubo, menos 5 por 5 al cuadrado. 3 al cubo, 27 por 4, 108. 5 por 5, 25 por 5, menos 125. Me sale menos 17. Esa es la primera. Esa es la primera. Pero ahora, ustedes genios, porque yo la había dejado para ustedes. ¿Quién me dice cuánto sale 5? Michi, 7. ¿Quién será el genio que haga 5, Michi, 7? ¿Quién será el genio de los genios? Ya les mandé, profesor. ¿Solo pronto, ¿nos sumamos eso y con lo más lo sumamos? No, ese nomás. El otro ya lo sacamos. A ver. Ya alguien lo hizo. Vamos a ver. Para pocos nomás. Después hacemos otros. Uy. Alguien que me mande un hello, un hello. Un hi, un hi. Un hola. En este salón era que me mandaban en otros idiomas, ¿no? ¿En qué salón era? ¿Aquí era? Aquí era en español. Ah, ya, porque en otro salón me mandaban en coreano, en japonés, en italiano. Konichiwa, Konichiwa. Oh, Konichiwa. ¡Añáseo! 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 ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bien. Aquí está González, Pájarez, Tello. González, Pájarez, Tello. ¿Dónde está González? Pájarez, ¿dónde está Pájarez? Tello, ¿dónde está Tello? Presente. ¡Tacanga! Y ahí nomás se queda, creo. Sí, tacanga y no hay más. Listo. Sí, ahí nomás había. Listo, ahí lo dejamos. ¿Avanzamos? Muy bien. Como ustedes ya saben cuánto sale, ya ustedes lo realizan, pues. Ahí lo dejamos para ir avanzando. Seguimos por acá. La 7. A triangulito B. Me dicen que A triangulito B es 3A más 4B entre A más B. ¡Uy! ¡Aquí es complicado! Es división. Calcule a 5 triangulito 4 menos 4 triangulito 3. Primero hay o 5 triangulito 4. Es 3 veces el primero, 3 por 5, 15. 4 veces el segundo, 4 por 4, 16. Entre 5 más 4, 9. 15 más 16, 31 novenos. El segundo, 4 triangulito 3. 3 veces 4, 12. 4 veces 3, 12. 12 más 12, 24. Sí, 24. Y entre 4 más 3, 7. Y ahora tengo que restar 31 novenos menos 24 séptimos. Se multiplica en aspa. 7 por 31 menos 9 por 24 entre 9 por 7, 63. Y me sale 217 menos 216, un sesenta y tresavo. ¡Qué lindo! Me salió algo pequeño. El último. Miren, el último parece recontra, súper complicado. El último parece recontra, súper complicado. El cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo. Más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Menos el cubo del segundo. Entre A menos B. Calcular 7, circulito C, 5. 7 al cubo, menos 3 veces 7 al cuadrado por 5, más 3 veces 5 por 7 al cubo, menos 5 al cubo. Entre 7 menos 5. ¡Qué difícil! Pero yo sé que esta es una estructura conocida. Esto de acá es simplemente A menos B al cubo. Y si la divido entre A menos B, me queda A menos B al cuadrado. Pero A vale 7 y B vale 5. 7 menos 5 es 2. 2 al cuadrado, 4. No tenía nada que hacer porque yo conocía la propiedad. Profesor, y si no conozco la propiedad, si no conoces la propiedad, tienes que hacerlo. Y te va a salir también 4. Pero va a ser mucho más complicado. Muchísimo más complicado. A asterisco B es igual a 2 al cubo menos 3. B al cuadrado. Y en base a eso, calcular... 4 asterisco 5. Y esto será igual a nuestra incógnita. ¡Listo! Vamos, chicos. Vamos, chicos. Muy bien, te felicito. Te felicito. Vamos a esperar algunos. Ustedes pueden. Sí, creo que han de terminar. El plan de... Yo, yo, yo les bendiga. O sea, no, está. No, está, no, ya, 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 ya. Vamos a esperar un poquitito. Gracias. Gracias. Más que suficiente. Uy, nadie me escribió. Alguien que me ponga un hello. Qué bueno. Ahí hay diez, creo. Muy bien, gracias, Tello. Muy bien, Pojorrey. Muy bien, Camila. Pojorrey, Camila. Pajares. Pojorrey, Pojorrey, Pojorrey. Camila es dulce. Pajares, 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 pajares. Muy bien. Aukawaki, Tacanga. Aukawaki. Uy, eso se fue, vino para acá. Aukawaki. Tacanga, Tacanga, Tacanga. Oh, muy bien, Tacanga. Tello, González. Y ahí nos quedamos. Tello. González. Y González. Listo. Bien, vamos a ver quiénes están trabajando en cámara para ponerle sus veintes. Vamos a mirar. Montenegro, hijo, que mandó. Asoya, mira, está saludando en portugués. No, no está bien. Este no está bien, mi estimado Montenegro. Por eso no lo puse. Ya. Te equivocaste. Te equivocaste. Así es que no está bien. Sí, lo que no nombre es porque hay errores. Muy bien. Entonces, dejamos de salir por acá. Aso. Qué bien. Está en una paradisiaca isla. Allí tomando sol, bañándose. Aso. Qué envidia. Qué envidia para mi estimado Tello. Muy bien. Vamos a poner los veintes. Vamos por acá. ¿Por dónde empezamos? Jalamos todo para acá. ¿Qué pasó? Se nos fue. Ah, no. Acá está. Todavía. Bueno, salen los... Ah, está por acá. Ya. González. Uno. Tello, dos. Vamos a regresar por acá. González y Tello. Habían más. González, Tello. Yamira Pajorrey, tres. Takanga, cuatro. Y creo que ahí ya nos quedamos. Bien, gracias. Seis. ¿Quién más, ah? Uno, dos. Conmigo cinco, ¿no? Uno, dos. Tres, cuatro. Ah, Aukawaki. Sí, Aukawaki. Listo. Ya con Aukawaki, sí. ¿Alguien escribió algo por el chat? Bien. Ya no hay nadie más. Chicos, cuídense mucho. ¿Ya? Cuídense bastante. Y nos estamos comunicando. Y nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya, cuídense un montón. Ahora sí aparece. Sí, así es bonito. Así ya los veo a todos. Ya, y entonces ya nos vamos a comunicar. Cerramos por aquí. Nos faltan 30 segundos. Manden sus tareas. Chao, profesor. Ya, chao con todos. Cuídense un montón. Bye, bye.